El Guaral ha cumplido con el 100% en cuanto se refiere a resolver las actas que se encuentran observadas, las mismas que ya han sido descargadas en el sistema y de conocimiento público. En cuanto se refiere a los resultados, recién hemos, este, fin de semana, hemos recepcionado por parte de la ODP al 100% de los resultados en cuanto se refiere a las elecciones municipales y distritales. Quedando pendiente, y el día de ayer ha sido recepcionado por meses partes, en cuanto se refiere a los resultados de las elecciones presidenciales y vicepresidentes para el gobierno regional. ¿Cuándo será esta pronunciación, esta promulgación por parte del jurado electoral especial para esta segunda vuelta a nivel de la región? Fíjese, en cuanto se refiere al, para la segunda vuelta del jurado electoral de Guaral, lo que tiene que efectuar es una proclamación descentralizada, toda vez que el centro de las elecciones en lo que corresponde al gobierno regional, al presidente, vicepresidente y consejero, le corresponde al jurado electoral especial de Guaura. ¿No? A nosotros solamente nos corresponde alcanzar una lista descentralizada. Entonces, ¿y aproximadamente cuándo se estaría, porque usted dice que por audiencia pública tiene que cumplir con lo que manda la ley, ¿no? ¿Cuándo estaría realizando esta audiencia pública? Ya, en cuanto se refiere a los distritos, este, de la provincia de Guaral y Canta, se ha programado ahí a la audiencia pública para los días jueves y viernes para proclamar a todos los candidatos que podamos alcanzar en el transcurso de los días. O sea, ¿se estaría haciendo el día de mañana? Así es, el día de mañana pasado. En este mismo local, en este mismo local. Sí, es una audiencia pública que ya se ha notificado a las 14 agrupaciones políticas para que estén presentes, ¿no? Pero con la presencia o sin la presencia de los ganadores, se realiza la proclamación y se levanta el acta correspondiente. ¿Entonces mañana tendríamos recién los nombres de las personas que pasarían a la segunda vuelta? No, el día de mañana vamos a proclamar a los alcaldes, ¿no? Y en cuanto se refiere a su pregunta que usted realiza a la segunda vuelta, es decir, a las elecciones para el gobierno regional, nosotros estaríamos proclamando, ¿no? En cuanto se refiere a las votaciones que se haya reunido acá en la provincia de Guaral y Canta, ¿no? Que viene a ser una proclamación descentralizada. En otras partes, de una parte nada más, ¿verdad? En cuanto al tema de los alcaldes y todo, por ejemplo, en la parte de la alcaldía provincial de Guaral, inclusive aún no se sabía, también el día de mañana ya se conocerá el ganador, ¿será la provincia? En cuanto se refiere a la provincia de Guaral, no hemos señalado fecha todavía, toda vez que tenemos 36 apelaciones en el Jurado Nacional de Elecciones, por las cuales no se podía proclamar todavía hasta estos momentos. Tendremos que esperar a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, en una agrupación política, bueno, uno de los candidatos en todo caso, al sillón provincial de Guaral, pues no sé si le hizo llegar usted un documento solicitando la anunidad de proceso electoral en la zona, porque señala que había irregularidades en el ingreso de los votos, sobre todo en la ODP, y pidiendo la sanción de la encargada, Jenny Núñez. Bueno, lo que entonces nos ha hecho alcanzar es una anunidad que recién existe de manera extemporánea, en primer lugar, ¿no?, y que se ha tratado de ingresar al sistema y se ha logrado ya con la permisibilidad del Jurado Nacional de Elecciones, pero que ya hemos resuelto también el día de ayer y ya está colgado en la página. ¿Qué es lo que nos podría dar alcance de lo que han resuelto referente a este pedido de anunidad? Ah, bueno, se ha rechazado de plano, ¿no?, toda vez que tiene ciertas falencias en el escrito. ¿Cómo cuáles? No ha pagado su tasa correspondiente. ¿Pedir la anunidad? Así es, así es.